Disculpe Si me ves volar es porque soy feliz Y que soy feliz es que te tengo a ti Me guarda la luz y un beso me da Y por las estrellas me pongo a sallar Si me ves volar es porque soy feliz Y que soy feliz es que te tengo a ti Yo soy un desastreo al despeñe Cuando tu ventana se me botó de Y que soy feliz es que te tengo a ti Por las estrellas me pongo a sallar Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Y que soy feliz es que te tengo a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.